Una vez más los derechohabientes del Issste vuelven a manifestarse frente a las cámaras de Meganoticias, declarando que Efraín Monreal debe ser destituido de su cargo, ya que aseguran no solucionan los problemas del desabasto de la institución. El problema, afirman derechohabientes, es que el elefante rosa del nuevo hospital del Issste no solventará los problemas del actual. Quisieron un hospital nuevo que dice que para mejorar el servicio y ahorita en esta clínica no tienen medicamento, no pueden pagar empleados, entonces ¿para qué? ¿para qué invierten tanto dinero en un hospital nuevo si no están dando el servicio que es lo más elemental, que es la medicina? Es un problema a nivel nacional, pues eso a uno no le interesa, a uno viene por su salud, yo no sé qué es lo que pretende. Dieron respeto y yo digo que el respeto se perdió desde el momento en que no se abastece el medicamento, desde el momento en que nos hacen venir de madrugada tantas personas, ahí se pierde el respeto. El representante del Sindicato Democrático de Maestros de la Sección 3 del Estado, Esteban Ojeda Ramírez, responsabiliza al delegado Efraín Monreal de todos los casos que se pudieran presentar graves de pacientes que no han recibido medicinas como la insulina, que son vitales para vivir. Y también queremos aprovechar la ocasión para responsabilizar al delegado del Issste de todo aquello que le ocurra a cualquier derechohabiente que se encuentre en estado delicado de salud, hace falta insulina y ha habido descompensaciones de diabéticos por la falta de la insulina que es vital para su tratamiento. Igualmente a los que padecen de alta presión, que tienen dificultades en ese sentido, igualmente lo responsabilizamos de todo lo que ocurra en el hospital. Tras la nula participación de autoridades estatales como el gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, afirma en derecho a vientes la petición de contar con medicamentos a tiempo, llegó hasta el Congreso del Estado, donde el día de hoy Gisela Páez recorrió las instalaciones. Luego del recorrido afirmó, habrá denuncias por parte de diputados contra quien resulte responsable. Ante ello nosotros estamos haciendo el compromiso de presentar una denuncia pública, tenemos que hacer un exhorto, porque no es posible que a la gente se le dé este trato. Aquí vivimos de gente que nosotros la entrevistamos, que platicamos con ellos, tienen desde hace tres lunes queriendo recibir un medicamento. Contra las autoridades que resulten responsables, contra las autoridades que resulten responsables, esto no puede seguir así. Nosotros sabíamos de las esperas y las largas filas que tienes que hacer cuando vas a una consulta médica, pero jamás habíamos visto de este tipo de esperas. Nos está fallando una, que es la del máximo jefe del Poder Ejecutivo del Estado, no nos ha dado una respuesta formal a la solicitud que le hicimos para que interviniera. La solución la tienen los derechohabientes, cuando los derechohabientes nos decidamos bien, bien, en qué hacer con las instalaciones del Issste, con las farmacias del Issste, con todos los bienes del Issste, se van a acabar los ladrones como yunes. Mientras tanto, de nueva cuenta, los cientos de derechohabientes se vuelven a quedar sin sus medicamentos, sin que el delegado del Issste, Efraín Monreal, les dé la cara. En las imágenes, Joel Cosío, Sara Cuevas, Meganoticias.